Estamos en una presentación más para Mentes TV Ahora vamos a hacer una pequeña canción Bueno, el compañero Puke Nos alejará con una pequeña canción de Leonard Cohen Esto a unos meses de su fallecimiento Este gran poeta canadiense Recomendamos ampliamente sus canciones Espero que las busquen y pues los dejamos con The Future ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vai Vagos!